Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy vamos a hablar acerca de B5 Finance, este Multi Chain Yield Optimizer, que básicamente nos permite realizar Farming y Yield Farming dentro de estas Blockchains como lo es la Binance, Smart Chains, Avalanche, WoWi, Echo Channel, Polygon, Phantom, Harmony, Arbitrum, Shellow, Finance, Moonriver, Kronos, Aurora, Metis, de la cual ya hablamos también aquí en el canal hace poco, y Fuse. Entonces el objetivo de este canal es mostrarles como alguien que está empezando desde cero a revisar esta información, mostrarles el paso a paso de cómo crear su Mad Wallet para cada una de estas Binance, para cada una de estas Multi Chain, y cómo empezar a operar. Entonces lo primero que les sugiero hacer es prepararse, porque este video va a ser más de 15 minutos, es un poco más extenso, pero vale realmente la pena. Para los que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy, y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo Blockchain y el mundo cripto. Recuerden que para nada la información que transmito a través de mi canal es un consejo o recomendación o señal de inversión, de compra o de venta. La invitación es a que ustedes hagan sus propios análisis, sus propias validaciones, y que tomen la total de absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones. Una vez aclarado esto, entramos en materia y no olviden darle un like si la información les aporta valor, y un dislike si no fue así. Y no olviden activar las notificaciones, suscribirse y compartir el canal para que ayudemos a crecer la comunidad. Bueno, aquí vamos a utilizar dos factores o dos herramientas claves. El portal de bify.finance, se escribe bify.finance, y vamos a utilizar la matwallet. Entonces, para los que hasta ahora se están familiarizando con una wallet, yo les sugiero revisar la matwallet, que para mí es la billetera más flexible, segura, funcional, y que abarca prácticamente todas las blockchains. Entonces, el proceso es que descargan el plugin de la matwallet para Google Drive, Google Chrome, perdón, para Brave o para Mozilla Firefox. En este momento me encuentro con el navegador Brave. Entonces, simplemente adicionen, ustedes entran aquí en Extensions, y aquí dentro de Extensions, entran a Web Store, y aquí colocan Matwallet. Aquí le dan click, le instalan, yo ya la tengo instalada, por eso no voy a instalarla. El siguiente paso es crear una billetera. Entonces, vamos a empezar a usar la Binance Smart Chain, la primera. Entramos ya en el plugin. Previamente les va a pedir que coloquen su contraseña. No olviden esta contraseña porque es su puerta de acceso a toda la wallet. Y en este momento voy a crear mi primera wallet dentro de la Binance Smart Chain. Estoy creando billeteras nuevas, no estoy usando las mías para efectos didácticos y educativos. Obvio, esta información no va a quedar dentro de mi portafolio. Lo hago netamente para que en el video se observe todo el proceso paso a paso. Entonces, mi sugerencia siempre ha sido que ustedes creen una hojita en la cual guarden toda la información de esa wallet y lo voy a hacer paso a paso para que ustedes lo vean. Entonces, entramos aquí en la Matwallet. Ya tenemos la Binance Smart Chain. Simplemente le damos clic aquí en el más y le decimos crear wallet. Aquí ustedes le colocan el nombre que ustedes quieran. Yo trato siempre de colocarle el nombre de mi canal y el segundo nombre es hacia dónde la voy a usar para no perderme y que me sirva de guía. Entonces, este nombre lo copio y lo pego aquí en esta hojita que les expliqué y le escribo cuál es la Blockchain BSC Binance Smart Chain. Entonces, eso se lo recomiendo hacer al final porque si ustedes no siguen el proceso van a perder lo que adelantaron. Bueno, entonces crear una wallet. Aquí le ponemos Cryptonomy Bify Confirmar Guardan estas palabras Las copian Siguen aquí para evitar que se les cierre este proceso porque si ustedes cambian de ventana se les va a cerrar esto y les va a tocar volver a empezar y le dan Completar Ya cuando ustedes ven aquí Completar ya pueden pasarse a la otra ventana y copiar sus 12 palabras Y aquí ustedes terminan de completar la información vuelven a entrar ya su wallet fue creada entonces simplemente entran aquí copian la wallet entonces ustedes aquí colocan wallet ya tienen su wallet luego la private key recuerden que esto no lo deben entregar en ningún sitio porque es la forma en que pueden proteger sus recursos aquí para mostrárselas les pide la contraseña que le pusieron a su wallet la digitan y la copian miren esta es la llave privada y esto es lo más importante en materia de seguridad de sus activos dentro de una wallet tenganlo muy presente y tengan mucho cuidado porque esta información la toma otra persona y les puede vaciar por completo su wallet y no necesita ser un hacker es algo que se puede hacer muy sencillo entonces esta información recuerden que esta es la información más importante de su wallet junto con la contraseña si ustedes llegan a perder esta información que es la private key ya despídense de esos fondos no van a poder recuperarlos entonces tengan mucho cuidado porque esta es la información más importante que respalda o que cuida sus activos entonces ya de esta manera aquí tenemos la información completa de nuestra wallet creada dentro de la Binance Smart Chain para Bifi Finance si aquí ustedes pueden copiar la dirección el QR Code si lo quieren enviar yo puedo tomar esto una foto y lo puedo mandar por Whatsapp por Telegram y ahí ya me simplemente la escanean y me están depositando en mi cuenta también puedo cambiarle el nombre a la wallet puedo exportar la private key y puedo volver a ver las palabras de recuperación de la wallet si se me llegaron a olvidar en algún momento si con esto puedo volver a copiar mis palabras que son estas que ya tengo aquí recuerden que esto lo hago así para que ustedes aprendan como es una buena práctica de seguridad esta no es mi billetera de la Binance Smart Chain lo hago únicamente para efectos didácticos listo entonces ya una vez tenemos la primera wallet correspondiente a la blockchain de la Binance Smart Chain ya podemos lanzar la aplicación una vez que lancemos la aplicación nos va a mostrar las posibles wallets con las que nos podemos conectar y aquí está la Mad Wallet entonces aquí lo primero que nos pregunta es si si su aplicación soporta la Binance Smart Chain le decimos que si luego nos va a aparecer esta ventana de confirmación de la Mad Wallet le damos a aceptar y aquí ya estamos conectados si ustedes se dan cuenta ya tenemos conexión aquí se demora un poquito mientras valida la conexión con la Binance Smart Chain con la Wallet recuerden que para cambiar de una blockchain a otra simplemente lo hacemos aquí en la Mad Wallet con Swish Network podemos cambiarnos de una a otra porque como esta billetera está nueva hasta ahora tiene una wallet dentro de la Binance Smart Chain listo entonces ya una vez entramos aquí dentro de nuestra BFi Finance no he tomado no he tomado el cambio permítame un momento listo si era un pequeño bloqueo que había tenido la aplicación de BFi Finance entonces ya una vez que conectamos aquí nuestra Wallet nos aparece dentro de la red seleccionada la Binance Smart Chain como lo vemos aquí y aquí podemos ver las 246 opciones que nos ofrece para la Binance Smart Chain en este momento entonces aquí nosotros podemos hacer filtros aplicar filtros digamos si queremos hacer farming de de solo Ague pongo el filtro para que me muestre solo las opciones de Ague o si quiero B&B o ADA por ejemplo solo me está mostrando las opciones de ADA aquí también podemos aplicar el filtro del Post no todos están activos entonces aquí podemos limpiamos este y le decimos que muestre solo los que tienen este potenciador de inversión en este momento estos son los que están disponibles entonces de esta manera ya empezamos a filtrar solo lo que viene las oportunidades que hay dentro de BFi Finance para la blockchain de la de la Binance Smart Chain entonces aquí podemos también filtrar por plataforma entonces digamos solo quiero ver lo que esté disponible dentro de BFi Finance y aquí me muestra si tengo si puedo tener assets solos o tengo que armar liquidity pools o stable coins y con estos filtros voy mirando que está disponible y que no aquí por ejemplo dentro de la BFi Finance no hay ninguno con stables miremos si hay alguno con liquidity pools o con assets únicos o un solo asset aquí nos muestra que con con el propio token de la plataforma hay uno nos ofrece un 1.44% de APY y un 0.0039% diario y hay un total de valor bloqueado en este token de 27.250.000 dólares entonces esto es muy interesante porque nos permite mirar a fondo lo que queremos aquí yo le puedo decir muéstremelas todas porque este buscador me pareció genial porque no no se limita únicamente a la plataforma de BFi Finance sino lo que esté disponible entonces si digamos yo quiero hacer staking de de un solo asset digamos que ahorita en este momento de caída tengo un solo asset y quiero colocarlo en staking para que me genere rentabilidad en este momento y no lo quiero vender entonces le digo que me busque por ejemplo a ver a cual a Atom ponemos a Atom y no encuentra ninguno busquemos a a tampoco este es el proceso que hay que hacer de búsqueda no a veces a la primera se encuentra todo busquemos uno que sea bastante usado como B&B por ejemplo digamos usted tiene B&B y ahí apareció uno nos ofrece un 3.74% de APY está un poco bajo pero pues es de acuerdo a lo que estamos buscando y necesitamos o queremos hacer si yo le pongo que me muestre todos los tipos de vault o de inversión que hay aquí ya me los muestran me muestra me muestra que en PancakeSwap está K contra B&B como liquidity pool que dentro de PancakeSwap también está este liquidity pool estos son puros liquidity pools dentro de PancakeSwap en los cuales podemos adicionar la liquidez pero aquí podemos empezar a buscar digamos por ejemplo solo me interesa APY y que me los ordene de mayor a menor por APY aquí ya vemos que dentro de PancakeSwap encontramos a Dips contra B&B y nos ofrece un 26.30% de APY entonces de esta manera ya podemos ir filtrando las opciones de acuerdo a la cripto que queramos poner a trabajar nuestra cripto y así nos facilita muchísimo el proceso de búsqueda de 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 la oportunidad que estamos buscando digamos que usted tiene BUSD esa sería una stablecoin y aquí nos está mostrando las opciones para BUSD con charts dentro de PancakeSwap PantherSwap Viralta MDX OpenOcean se dan cuenta que este es un excelente filtro entonces digamos que yo quiero poner este está buenísimo porque está ofreciendo un 2920% de APY es una locura esto el segundo es de 674.43% entonces este lo está poniendo en pancake aquí uno podría adicionar la liquidez y ponerlo a trabajar y el APY nos muestra que es 2920% de APY y un APR de 340.90 habría que analizar muy bien si charts como está para ver si se le entra ese par pero sin desviarnos del tema aquí lo que quiero mostrarles es que ya hicimos el ejercicio para la primera blockchain que es la Binance Smart Chains digamos que usted quiere revisar otra vamos a hacerlo solo con dos porque el tiempo apremia y la idea es que ustedes pues puedan usarlo de la mejor manera Polygon es una blockchain que ofrece muchas posibilidades entonces voy a escogerla antes de eso tengo que crear la wallet dentro de la wallet primero me paso a la blockchain de Polygon y luego creo la billetera entonces recuerden que aquí ustedes le ponen le ponen el nombre que quieren usar y de esa manera la pueden recordar muy fácil y yo aquí le pongo Polygon entonces este nombre lo voy a guardar estas son las palabras de la seed words la semilla que me permite recuperar mi billetera que esto es igual de importante estas palabras son iguales de importantes o más importantes que la private key porque nos permite recuperar nuestra billetera aquí le doy completar ya me creó la billetera entonces como les decía aquí ya estoy creando otra billetera pero esta es dentro de la blockchain de Polygon entonces es importante que ustedes hagan una hojita como esta para que no se pierdan entonces aquí le ponen Matic Polygon y estas son sus seed words o las palabras semillas de su wallet y podemos hacer el mismo proceso que como se les expliqué en la Binance Smart Chain entramos aquí copiamos la dirección nos pasamos a nuestra hojita aquí está la dirección aquí vamos a poner la private key y recuerden que esa hoja la deben guardar como un tesoro porque es donde está toda la información de sus billeteras aquí exportamos la private key nos va a pedir la contraseña perdón aquí copio la private key y ya tengo armada aquí le puedo poner mat wallet bfi finance y ese archivo lo guardan o lo imprimen y lo tienen como un tesoro porque es el que les va a permitir en un dado caso que se les dañe computador o le entre un virus o algo y ustedes tengan que restaurar toda su información con la private key o con las palabras de recuperación van a poder recuperar su wallet recuerden que esto es muy importante private key y seed words les permite recuperar su billetera o también a un hacker les permite vaciar su billetera entonces por eso esta información debe estar muy bien cuidada yo aquí se las estoy mostrando porque repito es un video educativo didáctico no es mi billetera si ustedes cogen esta private key van a entrar y no va a ver nada porque es netamente educativo listo entonces ya una vez aquí entrando en Bify Finance usando la blockchain de Polygon desen cuenta que para cada blockchain nos ofrece wallets diferentes y esto es justo lo que quiero cubrir en este video tutorial que no tengamos que tener una wallet diferente para cada billetera entonces aquí yo le digo que utilizo la Metamax pero realmente me estoy conectando es a mi mat wallet desen cuenta que aquí ya me apareció Polygon empieza en 0xf8 0xf8 y termina en 6 CO 4 6 C 0xf8 entonces es mi wallet de Polygon pero usé el icono de la metamask siempre que le aparezca a usted el icono de la metamask utilice la mat wallet y ahí se conecta sin ningún problema ese es el tip que le doy voy a volverlo a hacer para que se entienda aquí me voy a desconectar disculpen disculpenme estoy un poco disfónico y desencuentra que aquí solo me aparece la metamask entonces para que esto les quede este es el tip más importante del uso de la mat wallet siempre que cualquier portal de inversión de DeFi de staking etc etc se les presente la opción únicamente de la metamask con la mat wallet se pueden conectar haciendo clic aquí o sea le hacen clic aquí y no se están conectando con metamask sino con su mat wallet aquí en este momento tengo abierta la mat wallet conectada a la red de Polygon entonces cuando le doy aquí clic él se me conectó fue dentro de mi mat wallet a la red de Polygon simplemente ahí le interesa es que la wallet esté en la red de Polygon y ya y entonces eso es lo que hacemos con la mat wallet miren que ya estoy conectado aquí dentro de la red de Polygon dentro de BeFi BeFi usando la blockchain de Polygon entonces igual ya listo que quiero ver que hay dentro de la blockchain de Polygon en oportunidades acá y aquí me las va mostrando entonces desen cuenta que sin aplicar ningún filtro ya me muestra que CLAM versus MAI este liquidity pool dentro de QuickSwap está ofreciendo un 7000 4% de APG el segundo dentro de QuickSwap también que es Cairo contra Matic nos está ofreciendo un 882.78% de APG es una locura entonces esto es lo que yo les quería mostrar en este video se hizo un poquito largo pero valía la pena ustedes aquí ya con solo loggearse con la blockchain de Polygon ya están entrando en acceso a esto que es lo que nos importa de este video ver que opciones están ofreciendo y que APGs aquí lo importante es hacer un buen análisis y no dejarnos llevar solo por el APG sino que sea un par al cual nosotros podamos confiarle nuestros recursos recuerden que aquí estamos poniendo nuestros Matic dentro del liquidity pool nuestros polygons entonces no lo vamos a poner eso a cualquiera que nos ofrezca un APG enorme aquí este es un APG enorme 7.004% es enorme pero hay que ver bien si este este par de liquidez tiene futuro o se va a quemar recuerden porque si le ponemos nuestros recursos a esto y estas dos criptos van para el piso pues estamos depreciando nuestro capital por eso es tan importante validar a que par le colocamos a que par de liquidez le ponemos nuestros fondos listo una vez aclarado esto ya estamos viendo las otras oportunidades aquí ya empezamos a ver la disponibilidad de liquidity pools que hay si digamos si usted quiere solo hacer staking de un solo asset aquí en vault type le colocan single asset y ya nos está mostrando los APGs para un solo asset entonces por ejemplo aquí quick que es la cripto dentro de quick swap está ofreciendo un 68.11% de APG Bify está ofreciendo un 12.90% de APG y la stablecoin DAI dentro del protocolo AWI está ofreciendo un 4.09% de APG se dan cuenta se dan cuenta como ya empiezan a aparecer las opciones que tenemos para poner nuestros tokens a producir si digamos yo quiero trabajar con solo stablecoin entonces aquí aquí nos muestra las opciones que hay con stablecoin y esta es la más la que resalta más 7.004% de APG pero aquí encontramos a SPAID contra USDC 768.14% de APG TOM contra MAI y de esta manera ustedes pueden tener una excelente fuente de información para ver en donde pueden colocar sus inversiones a que trabajen entonces recuerden que aquí siempre es importante aplicar muy bien los filtros aquí el BOST casi nunca está disponible porque son muy raras las veces que sacan un proyecto en modalidad de BOST que es como maximizar el potencial del APG o de ganancias entonces nada no me quiero extender más este proceso que lo acabamos de hacer para la blockchain de la Binance Smart Chain y Polygon se puede hacer con todas tenemos 13 opciones para trabajar con Bify.finance 13 blockchains aquí hay muchísimo que pueden revisar pero muchísimo apenas revisamos estas dos que son como las más grandes las más significativas pero ya estuve mirando Phantom Avalanche tienen muy buenas opciones Phantom y Avalanche hacen el proceso tal cual como lo acabamos de hacer con la Binance Smart Chain y con Polygon entonces nada ya es que ustedes se sienten le dediquen tiempo saquen la lupa empiecen a revisar y ustedes mismos van construyendo su propia base de conocimiento y su propio portafolio de inversión recuerden que lo pueden hacer lo más importante de Bify.finance es primero que nos permite trabajar con 13 blockchains estas son las 13 blockchains con las que Bify.finance permite trabajar eso es lo más importante y eso es lo que quería mostrarles aquí en el video entonces Bify.finance permite trabajar con estas 13 blockchains podemos hacerlo usando solo dos portales la Bify.finance y la MatWallet pero si usted dentro de sus preferencias quiere trabajar con Metamask o con cualquier otra pues bien lo puede hacer recuerden que aquí se puede trabajar con muchas por ejemplo si cierro la conexión de la MatWallet para la blockchain de Polygon nos permite trabajar con Metamask con Wallet Connect con la Coinbase Wallet y con Clover Wallet entonces ahí ya hay muchas posibilidades si me cambio de blockchain por ejemplo a Avalanche permite trabajar con Metamask con Wallet Connect con Coinbase yo en el canal les he hablado varias veces de Metamask porque para mí no es la mejor Wallet y porque uso la MatWallet como mi billetera principal cada uno es libre de escoger la que más le transmita seguridad funcionalidad seguridad para mí es la MatWallet indiscutiblemente por encima de todas lejos hay una enorme diferencia entre la MatWallet y las demás pero cada uno de ustedes es libre de escoger entonces lo segundo más importante es que aquí aplicamos estos filtros para ver las oportunidades que hay dentro de B-Fi entonces esto es lo segundo más importante de este video que aquí ustedes pueden aplicar estos filtros y cuáles son los filtros el primero es por plataforma ustedes pueden decir plataformas de DeFi en las que yo confío son filtrar las opciones solo por plataforma segundo pueden filtrar por el tipo de vault que básicamente es single asset o sea que es solo un asset o una cripto liquidity pools que es armar un pool entre dos y el tercero es monedas estables y aquí yo inclusive le puedo decir que me busque solo las oportunidades que hay para determinada stablecoin o determinado asset si si yo quiero trabajar solo con stablecoin puedo poner x o y o por ejemplo solo las stablecoin USD Tether DAI etc etc USDC y también le puedo decir que me filtre aquí por el API o por el total del valor bloqueado porque es tan importante el total del valor bloqueado porque ya es gente que hizo un análisis y se supone que donde hay más dinero bloqueado es porque es más seguro entonces dése en cuenta que aquí donde más dinero hay esto es importantísimo para para lo tengan en cuenta y validen cómo esto nos permite tener una fuente de información muy fiable que ya está dado por la comunidad si aquí hay 132.28 millones de dólares de valor bloqueado en este par es porque este par es bastante seguro se está haciendo dentro de que es el portal de DeFi y se está haciendo con estas stablecoin DAI USDC y USDT entonces eso ya nos da muchísimo en qué pensar y nos ayuda a hacer un filtro quizás este es el filtro más importante por el que debí empezar pero lo dejé para el final porque la idea es que ustedes tengan todo el abanico de posibilidades y no se dejen sesgar de pronto por mi propia búsqueda sino que hagan sus propias búsquedas y encuentran sus propios datos de interés aquí el segundo más importante es en la blockchain de Avalanche dentro del portal de Awe poner en trabajar nuestros tokens de Avalanche miren que hay 33.82 millones de dólares de total value locket o sea el valor total bloqueado dentro de Avalanche perdón total valor bloqueado de Avalanche dentro de Awe y este Trader Joe que es un portal de DeFi del que voy a hablar muy pronto aquí en el canal usando la blockchain de Avalanche es el tercero con 10.96 millones de dólares de valor bloqueado en el liquidity pool de USDC mire entonces esto ya nos ayuda a tener más fuentes de información para ir a la fija con nuestro con nuestra inversión también podemos hacerlo con el APY miren que los que más ofrecen APY a veces no son las mejores opciones porque pueden ser pares que se pueden desplomar y su recuperación se puede tomar mucho tiempo entonces ojo con eso no se dejen llevar solo por APY para mí es más importante el indicador más importante aquí es el TBL y se dan cuenta que estamos en la liquidez más importante que se está usando en este momento son stable coin miren las DAI USDC y USDT ¿por qué? pues por el momento en el que estamos de corrección bajista fuertísimo ahí está la mejor explicación para entender esto y Avalanche pues es de las pocas criptos que en este momento de caída tienen algo de movimiento alcista entonces miren que la conclusión ya para terminar esto es genial porque nos muestra que dentro de las cuatro primeras opciones que hay usando como filtro el TBL el total del valor bloqueado en esa inversión nos muestra que las stable coin son las las ganadoras si hay casi 150 millones bloqueados en stable coin dentro de cure 132 y dentro de trader joe casi 11 millones ahí ya está más que explicado el argumento que les estaba hablando de que por qué el valor total bloqueado es el mejor indicador para mí es mi humilde opinión de en dónde podremos poner en este momento nuestros recursos a hacer farming o liquidity pools o staking utilizando a bify.finance como nuestro nuestro recolector de información bueno eso es todo por hoy recuerden que aquí tenemos toda la información de bify yo les dejo el enlace en la descripción del video para que lo puedan consultar está todo los productos los servicios launch poll las estrategias está absolutamente todo para que lo revisen a fondo y puedan tener esto como una fuente de información para sus portafolios y para las inversiones que deciden hacer de aquí al futuro muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima entrega un feliz día para todos